Pueblo de Juticalpa, amigos en las comunidades hasta donde llega Canal 58, es un canal de bendición para el pueblo de Juticalpa y sus alrededores. Nuevamente estamos con ustedes aquí en su programa Temas y Debates, haciendo una excepción a la temática que normalmente hemos estado desarrollando anteriormente. Tenemos un programa especial hoy, vamos a darlo a conocer, pero siempre pidiéndole al Todopoderoso que su bendición no falte en cada hogar de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país, que tanto necesita de la bendición de Dios, tanto necesita que el ser humano conozca de ese ser que creó los cielos y la tierra y que poco interés se le da a la palabra del Señor. Hoy pues estamos con un par de hermanos de la iglesia Peniel, Dios es amor, si no me equivoco, o solo Peniel creo, ellos van a darnos detalles. Están desarrollando una actividad especial y profundizaremos sobre ella, queremos brindar este espacio. En la medida del desarrollo del programa ustedes estarán dándose cuenta y queremos presentar a ellos a continuación, está con nosotros la hermana Adela de Rico y el hermano Víctor Franco, ellos son miembros de la iglesia Peniel, y quisiera pues darles la oportunidad de saludarles a ustedes y empezar ya una temática, un debate sobre el tema que hoy tenemos. Hermana Adela, gracias por estar con nosotros acá. Bueno, amigos, hermanos, televidentes de este canal de bendición, me gozo, es una bendición grande, es un privilegio hermoso que nos hayan dado esta oportunidad. Mi hermano Selvin con mucho amor nos invitó para darles a conocer algunas de nuestras actividades que estamos realizando a raíz del problema, el proceso que está pasando nuestro Pastor Juan Ramón Breve. Que Dios le bendiga, soy su hermana Adela. Hermano Víctor. Muchas gracias por la invitación, hermano Selvin. Gracias, hermana Adela, por la compañía. Pues ya lo dijo la hermana que venimos de la iglesia Bautista Peniel, ¿verdad? Y nuestro propósito en primer lugar es presentar un mensaje a la comunidad y a la vez, pues, traer esta situación en que se encuentra la iglesia Bautista Peniel con su Pastor en el desarrollo del programa, pues vamos a dar algunos detalles interesantes y qué es la iniciativa que se está promoviendo en esta oportunidad. Gracias. Como yo manejo el tema que ellos traen, ¿verdad?, por ser parte vinculante ahí, por el Pastor Juan Ramón Breve, es mi hermano de carne, de sangre, además de mi hermano en Cristo. Hemos decidido brindar un espacio y hay respaldo bíblico, hermanos, en lo que ustedes están haciendo. Yo estaba viendo un proverbio 17-17 y tiene que ver con lo que ustedes están desarrollando como iglesia. Y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Relacionando este tema, el hecho de ser hermanos en Cristo, somos, además de tener la bendición de Dios, de ser hermanos, de apreciarnos, de respetarnos, somos amigos también. Y la palabra dice que en todo tiempo ama el amigo. Y es como hermano, dice, en tiempo de angustia. Normalmente, en el mundo secular vemos como cuánto tienes, cuánto vales, ¿verdad? Hay dichos que se aplican a la vida, ¿verdad? Si alguien tiene posesiones, si tiene fama, si está en una posición social importante, es una persona que vale. Pero si está en desgracia, si le fue mal en algún negocio o fracasó, se le apartan los amigos, ¿verdad? La palabra dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano, ¿verdad? Entonces quiere decir que la relación de hermano debería ser muy importante. Dice, en el tiempo de angustia, ¿verdad? Entonces es como que en el tiempo de angustia deberíamos de estar más cerca de la persona que está angustiada. Entonces ellos nos van a explicar más a detalle, ¿verdad? El objetivo de algunas actividades que están desarrollando como iglesia y nosotros queremos apoyar en este canal, socializando y darla a conocer, pues, al pueblo de Juticalpa. Creo que a mi hermano Juan Ramón, como pastor, como hombre, lo conoce. Todo el departamento de Olancho, eran las comunidades, socialmente. Y mejor explíquenos ustedes, hermana Adela. Bueno, comenzando, ¿verdad? Darle gracias a Dios en todo momento, difícil, hermano. Hay un proceso para la iglesia Bautista Peniel. Hace muchos años nos reunimos ahí, damos honra y gloria al Señor, ¿verdad? Reconocer y extrañamos tanto a nuestro pastor Brevé y lo bendecimos allá en el lugar donde se encuentra, quiero decirle, pastores, iglesias, evangélicas, católicas de Juticalpa. Nuestro pastor hace cinco años comenzó su proceso cáncer de médula ósea. Pero nosotros no renegamos, nosotros solo le decimos a Jehová, gracias Diosito, porque todavía nuestro pastor está con vida. Y queremos contarles, hermanos, amigos, pastores, televidentes, que ha sido un proceso largo. Yo sé que no ha sido fácil para la iglesia, pero que con la ayuda de Dios podemos decir en esta hora, en este canal, esta imagen de bendición, imagen de santidad. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, es bendecir. Nuestro pastor con su esposa y su hijo menor se encuentran en Estados Unidos. Gracias a Dios, Él abrió puertas en ese lugar. Lo bendecimos a Estados Unidos, porque yo sé que es un país muy adelantado y Él se está haciendo sus últimos tratamientos y ahora surge el cambio de médula. Con la tecnología que está tan avanzada en el mundo, pues hay un cambio especial para la médula de Él. Y saben, hermanos, la noticia que tuvimos en la semana pasada, que ese costo es de cinco millones. Y bendecimos a ese país, porque ellos van a absorber una parte de esos millones. Pero nos avisan que nuestro pastor necesita dos millones de lempiras. Y no tenemos. Y Dios nos dio la idea, somos miembros activos de la iglesia Bautista Peniel. Y Dios movió nuestros corazones para que hagamos eventos. Uno de ellos es la Cena Conferencia, este 30 de noviembre, el cual se va a realizar en la iglesia. Amor viviente, bendecimos a esta iglesia. Abrió sus puertas, el pastor Piura lo bendecimos, junto con su familia y sus miembros, para darnos el local gratis, para que ahí se realice esta cena. Yo invito, por realmente, a todos los televidentes, a todos los amigos, a los hermanos, familiares de nuestro pastor Juan Ramón. Hoy es él, mañana podemos ser nosotros. Y tenemos que ser solidarios. Y les invito para que compren su tarjeta. Es un valor simbólico de 500 lempiras. Reunir esa cantidad solo está en las manos del Señor. Y nosotros seguiremos confiando, seguiremos dependiendo, que Dios es el que va a proveer, porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Verdad? Les bendecimos, y queremos decirles que este 30 de noviembre será de mucha bendición, tenerlos en la iglesia Amor Viviente, con una conferencia, y luego una cena. No es una gran cena, pero sí les vamos a ofrecer esa cena espiritual, que Dios nos tiene preparados, de verdad, a cada pareja. Si usted no tiene su pareja, no importa. Usted invite a una amiga, invite a su hermano de la iglesia, pero visítenos por favor. Hágase presente ese 30 a las 7 de la noche, que será una bendición tenerlos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana. Ya ella, la hermana Adela, expuso una de las actividades que se está realizando a favor de la causa del pastor Juan Ramón. ¿Y qué les inquietó a ustedes, hermano Víctor, además de, porque hay, yo creo que han existido eventos en la sociedad de Juticalpa, donde, pues las personas tienen dificultades, y no se ha visto tanto esa creatividad que ustedes han desarrollado. ¿Qué les ha impulsado a tomar esta iniciativa? Bueno, primeramente, es el Espíritu Santo de Dios, el que toca los corazones, y las ideas surgen inmediatamente. Entonces, nosotros como, como miembros de la iglesia y como ministerio, pues, tomamos la resolución de no quedarnos inactivos, que teníamos que hacer algo, ¿verdad? Y aparentemente, pues, fue una lluvia de ideas, ¿verdad? Se pidió de que cada quien en un día especial trajera la lluvia de ideas que tuviera, y eso se puso sobre la mesa y empezamos a analizar cuál sería lo mejor, lo más conveniente. Entonces, han surgido varias cosas, ¿verdad? Ha surgido esta cena conferencia para parejas con el tema familiar, ¿verdad? Consejería familiar. Y tenemos ya el conferencista asignado, ¿verdad? Y que va a dar esta conferencia sin ningún costo. Entonces, empieza la bendición, ¿verdad? Desde ahí. Pues, también tenemos otros eventos que se van a realizar, ¿verdad? Se está programando también una cantata, ¿verdad? Se está programando una cantata a través del grupo musical Juval de la Iglesia Bautista Peniel del Edén. Y próximamente estaremos anunciando, ¿verdad? ¿Dónde va a ser y cuánto va a ser el valor para que todos aquellos jóvenes que quieran apoyar también van a tener la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? El que no pueda apoyar de una manera va a apoyar de otra y vendrán más actividades, ¿verdad? vamos a estar anunciando esa oportunidad. Qué bueno. Yo me hacía algunas preguntas cuando supimos la noticia del costo y algunas inquietudes como si Dios es poderoso como para sanar a mi hermano, ¿por qué nos está permitiendo llegar a este proceso, ¿verdad? de esforzarnos tanto económicamente y por otro lado se irá a sanar si después de haber pagado esta cantidad de dinero irá a quedar Juan Ramón apto para seguir desarrollando sus actividades normales, pero me venía a la mente un evento de la palabra de Dios de la Biblia donde Jesús estaba predicando y el lugar donde él estaba predicando estaba lleno ya de personas a tal grado que no había lugar para que entrara más gente y tiene que ver con la expresión suya la creatividad la idea hacer algo no quedarse sin hacer nada y dice que venían un grupo de hombres con un enfermo lo traían en una no sé en una tarima la Biblia habla algo que lo traían en peso pero no podían entrar al lugar y ellos tenían fe que aquel hombre al verlo Jesús iba a ser sano pero no podían entrar y dice que subieron al tejado y desentejaron la casa le quitaron el techo a la casa y luego aquel hombre lo bajaron hasta donde estaba Jesús y Jesús lo sanó entonces que interesante es no quedarse sin hacer nada yo estaba pensando y haciendo números le decía la hermana Adela y cuantas tarjetas tienen presupuestadas pues son tantas y si las vendemos todas proponemos una cantidad pero no se va a cubrir la necesidad pero es algo ya el hecho es hacer algo y es ahí donde creo que esta palabra clave amor solidaridad debería de ponerse práctica en momentos como estos y es por eso que en realidad me llama mucho la atención lo que ustedes han hecho dispusimos pues ceder el espacio además de promocionar la actividad que este sea como un punto de partida para que usted pastor usted líder de su iglesia usted líder de la comunidad a partir de este momento se pongan en práctica situaciones como esta verdad y que el pueblo con un grano de arena cada uno se pueden resolver muchos problemas que a veces para una persona pueden ser como un abismo verdad como algo que no tiene solución pero que bueno cuando cada uno puede aportar hermana Adela que le parece bueno nos sentimos gozosos nos sentimos felices de estar trabajando por esta causa como dijo ya mi hermano Selvin invitamos aún hasta nuestro alcalde verdad el licenciado Juan Ramón que se una yo sé que a veces para ellos verdad es difícil tener mucha cantidad de dinero y ver que va a hacer por la comunidad pero si estamos unidos todo lo podemos y hay un versículo hermoso que nos insta para seguir adelante donde nos dice Dios verdad que seamos valientes que no desmayemos mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente esto es para valientes hermano nos ha costado mucho estar verdad pues tenemos nuestro trabajo secular y dar ese tiempo es por amor hermano es verdad es tan inexplicable poder sentir que nuestro pastor no está con nosotros y que tenemos la fe y la esperanza en el Señor que él va a regresar y nos va a verdad a dar ese testimonio tan hermoso hermano luchemos no nos quedemos le invito pastor le invito hermana miembro activo de la iglesia y si no está en este momento es un día especial para reconocer que nosotros nos tenemos que levantar esforzarnos y ser valientes hay obstáculos grandes como este nuestro pastor se le abrieron las puertas en Estados Unidos pero él no es ciudadano él no es residente es un turista le dijeron bueno como es turista no va a gozar del privilegio de pagar mensual sino de un solo y es por eso que nos ha motivado hacer estas actividades yo sé que son poco para lo que le piden al pastor pero sé que el señor está poniendo su mano y que va a ser de mucha bendición este evento y que seguiremos luchando hasta vencer al enemigo y es que los procesos de la vida nos sorprenden esta vida mientras estamos en esta carne dice la palabra que tendremos aflicciones ¿verdad? pero que confiemos y estamos en Cristo era porque él venció este mundo y si confiamos en él nosotros tenemos esperanza hermanos a mí me gustaría que nos hablaran y le hablaran a nuestros televidentes de la labor pastoral la labor social que Juan Ramón ha desarrollado en esta comunidad yo pienso que muchas personas le conocen ¿verdad? pero me gustaría que usted hermano Víctor creo que son compañeros desde que iniciaron en el gobierno trabajando con Codefort que de forma breve nos comente situaciones que sé que Juan Ramón ha ido desarrollando a favor de la comunidad como hombre de bien bueno es importante reconocer el nombre del patearca en este caso el nombre de de Juan Ramón Brevé también lo hereda de su padre y ese nombre está inscrito en nuestro estadio aquí en Juticalpa que lleva esa honra quiere decir de que la familia tiene un reconocimiento a nivel departamental y Juan Ramón Brevé hace su su labor social de diferentes ángulos lo hace a través de la iglesia lo hace a través de las organizaciones sindicales cuando estaba en Codefort lo hace a través de los patronatos como fue presidente del patronato de la colonia El Edén en sus primeros pasos y la labor social en cuanto a la iglesia se inicia de cero inicia como una misión de la iglesia Dios es amor y encuentran de que ahí hay una necesidad pastoral y comienzan a reunir niños a darle la escuela dominical y empiezan a reunirse en las casas porque no había espacios había que reunirse abajo de los árboles y también esta situación del pastorado le da un reconocimiento a nivel de la asociación de iglesias bautistas de Olancho y de la asociación de la convención de iglesias bautistas a nivel nacional de la cual él formó parte y esto lo lleva a tener contactos en otros países para traer labor social en cuanto a resolver los problemas del agua Juan Ramón hizo un inventario de todas las quebradas que estaban secando aquí en el valle del Guayape hasta llegar a Catacama y propuso a los cooperantes de la iglesia en Estados Unidos la construcción de pozos con sistemas de bombas eléctricas o con sistemas de bombas manuales como fuera el caso de tal manera que muchas comunidades aquí en Olancho conocen la labor de Guarramón Brevé misiones que fueron abiertas en el Vijao en el Rúcio en el Valle de Agalta en Hualaco aquí mismo en Juticalpa Guarramón Brevé es conocido por ser un hombre de iniciativa propia ayudado por el Espíritu Santo a motivar a la gente a no quedarse caído anécdotas hay muchas ¿verdad? pero el hecho de que siempre estaba como promotor social como un promotor del bien común de organizar a la gente para hacer frente común en resolver los problemas de la comunidad la colonia El Edén en cuatro años resolvió problemas tales como abrir una carretera antes no había carretera para la colonia El Edén no había electricidad no había agua potable y todo eso se logra a través de la gestión social que hizo Juan Ramón Brevé nosotros participamos en algunos tiempos en la directiva también y dimos nuestro aporte por eso conocemos la labor social que él ha desarrollado de tal manera que Juan Ramón Brevé es conocido a nivel comunitario a nivel del departamento a nivel nacional y a nivel internacional a nivel de 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 conseguir becas para los niños de edad escolar se hizo contactos en Estados Unidos y familias estuvieron apoyando a familias hondureñas aquí en Juticalpa con becas para llevar sus niños a la escuela que en que en algo les estuviera aportando entonces todas esas cosas fueron gestiones que Juan Ramón Brevé hizo como un promotor social aquí en la comunidad se puede decir que cuando Juan Ramón Brevé termina su gestión social en el patronato quedan establecidas 75 viviendas a través del gobierno y quedan funcionando con todos los servicios básicos fue el primer polo de desarrollo de la ciudad de Juticalpa en tiempos de Don Juan Zambrano como alcalde vale mencionarlo porque hay que hacer honor a quien honor merece entonces este polo de desarrollo se admiraban los demás barrios de Juticalpa como es posible como hicieron ustedes para desarrollar venían los de Calona y decían nosotros tenemos años de estar gestionando un sistema de aguas de alcantarillado sanitario y no hemos podido lograrlo vinieron a consultar al EDEN como se hizo esta gestión y entonces en esos tiempos pues era Juan Ramón Brevé y les daba las orientaciones de como hacer de tal manera que ha sido un ejemplo para las demás colonias de ahí empezaron a surgir colonias como la Mazarela empezaron a surgir colonias como la Sosa Lobo después del EDEN porque vieron un ejemplo a seguir para desarrollar la comunidad no esperaron de que vinieran todas las cosas sino que también se pusieron los patronatos a trabajar a gestionar y esto fue un ejemplo que dio Juan Ramón Brevé estimados televidentes ustedes juzgarán si si es justo apoyar una causa como esta yo simplemente soy uno de los hermanos menores de Juan Ramón y el hablar de Juan Ramón para mí es hablar de de mi segundo padre les comentaba a ustedes extracámara que después de mi papá entre los varones es Juan Ramón el que responde por la familia a tal grado que cualquier decisión independientemente de nuestra edad que nosotros vamos a tomar Juan Ramón contamos con la con la bendición de él y es un hombre interesante es un hombre extraordinario no es un hombre común y por eso nos ha motivado pues hablar de dar este espacio y pedir la solidaridad a la población a partir del momento vamos a abrir la línea telefónica yo le pediría a nuestros muchachos que por favor nos pongan el número de teléfono en la en la pantalla y usted estamos en directo hoy 21 de noviembre puede hacer sus llamadas para que también si conoce a Juan Ramón Brevé podemos escuchar su opinión al respecto honor a quien honor merece sinceramente creo que hay muchas necesidades aquí en la comunidad de personas de necesidades sociales de instituciones pero que bueno que a ustedes se les ha ocurrido esta iniciativa y por eso estamos a mi me gustaría que habláramos sobre el evento hermana Adela Patricia mi hermana creo que fue una de las personas que estuvo colaborando con la parte del expositor y nosotros tenemos algún perfil del expositor que es el día es para el día 30 el tema de la conferencia es familias que trascienden integralmente a las nuevas generaciones es dirigido para bueno las tarjetas están para parejas pero el tema va enfocado además a la familia ¿verdad? entonces no vaya a creer usted que necesariamente debe estar casado para poder asistir al evento puede asistir en parejas o puede asistir individualmente y tiene el mismo costo la tarjeta ¿verdad? 500 lempiras y el objetivo es recaudar fondos no es tanto el hecho de ir a tener una gran cena como decía la hermana Adela sino el espíritu de la actividad es gestionar economía gestionar dinero para poder dar alguna contraparte a esta necesidad el conferencista es el pastor Pedro Antonio Reyes es un olanchano es un pastor asociado de la iglesia Vida Abundante en Tegucigalpa trabaja con el pastor Evelio Reyes ¿verdad? es el pastor principal él tiene un toda una un currículum muy extenso ¿verdad? tiene maestría en teología es consejero desde adolescentes matrimonios tiene experiencia de 25 años ¿verdad? bueno es un hombre creo que es de la comunidad de Punoare y el día la hermana Adela si nos podría ayudar con el día la hora ya dijo del lugar ¿verdad? para que ustedes también con tiempo puedan prepararse y poder asistir a este evento hermana Adela bueno ahí podemos observar se nos hace un nudo en la garganta cuando vemos la foto de nuestro pastor ahí la pueden observar esas son las invitaciones ahí tiene ¿verdad? la fecha el lugar el día la hora donde nosotros ¿verdad? estamos llamados este viernes 30 para ¿verdad? colaborar porque será de mucha bendición ¿verdad? ya tenemos el conferencista agradecemos a la familia de nuestro pastor Brevé pues ellos han colaborado de muchas maneras y bendecimos ¿verdad? Patti porque ella dijo no se preocupen yo traigo el conferencista y todos los gastos corren por mi cuenta y muchas personas están colaborando la iglesia amor viviente abrió sus puertas abrió este templo para que estuviésemos ahí nos van a prestar las sillas nos van bueno toda comodidad los bendecimos fuimos a hemos tocado muchas puertas tal como ¿verdad? la casa de los eventos de doña Tere ella nos donó todas las mesas hermanos bendecimos a Tere bendecimos su empresa yo sé que este centro recreativo que tiene ella es de mucha bendición y la bendecimos porque ella verdad donó las mesas prestadas para este día y así muchas personas están colaborando la familia de nuestro pastor tiene otra actividad ¿verdad? es un cuadro de la Santa Cena se están vendiendo boletos bien económicos a 30 lempiras y yo sé que ha sido de mucho éxito vamos a recuperar una parte del dinero que estamos necesitando y solicitando a ustedes su colaboración ese anhelo de poder servir a los demás en verdad es un don que Dios lo da y a lo mejor en esta ocasión ¿verdad? nos toca con el pastor Brevé pues en otra ocasión ustedes pedirán colaboración a nosotros y ahí estaremos presentes a las 7 de la noche hermano Selmy ahí ¿verdad? es una cita muy especial que vamos a tener a las el 30 es un día viernes yo sé que estamos trabajando pero ya el sábado ¿verdad? pues vamos a descansar y le rogamos que por favor nos colaboren y Dios va a recompensar lo que ustedes van a invertir ese tiempo ese dinero será recompensado por parte del Señor y es que la palabra de Dios también dice que bueno Jesús nos da el mejor ejemplo de servicio dice que Él no vino a ser servido sino que vino a servir entonces es algo que es para nosotros también si usted conoce de Dios si usted se congrega si usted sirve al Señor de la religión que sea ese es el mandato de Dios creo que hay muchas personas que y los proverbios hablan ¿verdad? de personas que tienen mucho pero pasan tristes ¿verdad? porque no sirven no sirven porque no han entendido la bendición que hay en servir sin embargo Patricia me decía hoy que hablábamos ¿verdad? y mensajeábamos sobre el evento y me decía gracias por ser mi hermano ¿verdad? porque que estamos siempre interesados a servir tanto a la familia como a otras causas ¿verdad? y es que le digo es que este es el mandamiento que Dios nos dejó ¿verdad? entonces es lo menos que podemos hacer que bueno si la población entendiera eso ¿verdad? que en realidad cuando Dios nos bendice es con el ánimo de que nosotros retribuyamos a otras personas ¿verdad? hay un canto lema hermana yo no sé si los muchachos nos prepararon un canto que se llama Tengo Fe está disponible el teléfono ¿verdad? quisiéramos que si usted como líder como pastor quiere expresar y animar también a la población estamos para tener para escucharle ¿verdad? hermano Víctor se me ocurría también comentar que uno de los últimos proyectos de Juan Ramón usted lo hizo que bueno usted lo conoce muy bien y yo hasta desconocía muchos de esos detalles que usted puntualizó de una forma excelente pero lo último que Juan Ramón en cama ¿verdad? ya casi postrado realizó y está en proceso es una clínica es una fundación ¿verdad? donde va a funcionar aparentemente y ya se tiene bien avanzado un proyecto ya se tiene el estudio de construcción los planos ya se tiene hasta el terreno gestionado y es una clínica donde se atenderá aparentemente si Juan Ramón sigue pues con vida es un centro para atender a las personas que padezcan de cáncer ¿verdad? aquí en Juticalpa aquí en Olancho ¿verdad? entonces un proyecto millonario ¿verdad? y ustedes dirán cuesta 80 de 80 a 100 millones ese proyecto ¿verdad? yo sé porque fueron de las últimas pláticas que tuvimos con Juan Ramón cuando le visitábamos y postrado nos comentaba ¿verdad? su anhelo su sueño de culminar este proyecto ¿verdad? para que las personas que padecen de cáncer que son muchas ahora no tengan que estar incurriendo en ese traslado hasta Tegucigalpe ese costo tan tremendo sino que pudieran ser atendidos aquí en Juticalpa entonces que interesante ¿verdad? la actividad ¿verdad? y sin dinero ¿verdad? como preguntas tremendas como alguien que no tiene dinero pueda gestionar ¿verdad? pero eso es producto de la creatividad como usted decía ¿verdad? ¿qué le parece? bueno la el preámbulo que hicimos con relación a la vida de Juan Ramón y a su gestión ¿verdad? como un gestor oficioso para la comunidad ¿verdad? no para el mismo sino que para la comunidad y en estas circunstancias ¿verdad? que el señor lo pone ¿verdad? porque el señor permite de que de que llegue esta circunstancia a su vida y nosotros decíamos siempre ¿verdad? bueno ¿por qué le ocurre esto a él? bueno el señor lo escogió a él porque él puede resistir porque dice al señor que no nos va a poner a nosotros carga más de la que podemos resistir y entonces decimos bueno aún en ese en ese estado ¿verdad? no se queda postrado aún con su problema no se queda postrado en seguir haciendo gestión ahora con otra razón se dio cuenta en ese momento de que era padecer del cáncer y entonces empieza con una nueva agenda él dice bueno el señor me ha levantado de la postración que tenía y ahora tengo una nueva agenda y empieza a maquinar y empieza a hacer sus contactos de nuevo y estos contactos lo llevan a fundar la fundación funda fe ¿verdad? que va con el objetivo de colaborar con aquellos que padecen de este terrible mal y hace las gestiones ¿verdad? y los contactos y allá en el exterior le dicen si hay una oportunidad ¿verdad? entonces bueno vienen los donantes ¿verdad? aquí ya se tiene también un equipo nacional de donantes ¿verdad? sin mencionar nombres pero ya se tenía un terreno ¿verdad? se tenía una maqueta del diseño de lo que se iba a hacer de lo que se piensa hacer ¿verdad? y se tiene un equipo de trabajo en esta fundación de hombres y mujeres de valor así como dice Josué ¿verdad? que sea valiente que no temas que no le tema la adversidad que no mire esa dificultad como intraspasable sino que vea como algo que se puede mover esa montaña ¿verdad? y es la fe la que hace en el hombre aunque esté en el último hálito de su vida seguir creyendo de que Dios puede hacer cosas grandes ¿verdad? el Señor dice que Él tiene preparadas cosas grandes y ocultas que nosotros no entendemos no conocemos y a ese nivel es que nos quiere llevar el Señor con todo este movimiento estamos creyendo de que de aquí está surgiendo una plataforma de lucha y mire como estamos llegando al corazón de las personas porque lo que Juan Ramón sembró tiene que cosecharlo porque todo lo que el hombre sembrara dice la palabra eso también cosechará y si Juan Ramón fue un sembrador de amor va a cosechar amor si fue un sembrador de colaboración va a cosechar colaboración solidaridad afecto bondad todos esos frutos del espíritu los vamos a ver reflejados en esta causa que se está llevando a cabo en este momento no sabemos cuando va a terminar este proceso pero nuestra fe está puesta que en cosas grandes el Señor va a hacer a veces pensamos cuando ponemos número a las cosas decimos eso es caro pero nosotros hemos entendido de que el dueño del oro y de la plata se llama el Rey Jesús y el Rey Jesús dice que todo lo que le pidamos a Él Él lo hará y esa es la fe que nosotros tenemos de que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios cinco años de lucha y el Señor lo ha llevado en diferentes niveles no se fue en el primer intento se levantó volvió a recaer y se volvió y se volvió a levantar y ahora está levantándose en otras latitudes moviendo corazones en otros países allá hay un equipo también trabajando allá donde está Él ahora hay un hospital que está siendo conmovido también por su caso hay personas que lo conocen y que allá lo están llamando y se están contactando con Él y diciendo yo puedo hacer algo yo puedo colaborar con este granito de arena y eso es lo que queremos nosotros llevar este mensaje de colaboración en este momento de aflicción en este momento es cuando los amigos tienen que surgir con la bandera de amigo en todo tiempo ama el amigo y es mucho más que el hermano dice en el tiempo de angustia es cuando se debe de reflejar el brillo la gloria del amigo y a eso es que estamos llamando a la conciencia de aquellos que lo conocen como amigos como hermanos cristianos como de su organización social aquellos que fueron beneficiados con esta clínica de Adich aquellos que han sido beneficiarios con la obra social de Adich también como el como director ejecutivo llevó una gran misión de llevar microcapitales a la bolsa de los productores que estaban olvidados por la banca y el llevó también ese banco comunal para que para que socialmente se levante la comunidad para que puedan ser ellos artífices de su propio desarrollo esa es la visión que Juan Ramón siempre ha tenido de que unidos podemos hacer mucho y esta unión que estamos nosotros buscando en este momento de toda la comunidad tiene que dar su fruto aquí va a ser tocado desde el más pequeño hasta el más grande esperamos la colaboración de las autoridades locales y del gobierno central también porque Juan Ramón es conocido aún en casa presidencial yo tuve la oportunidad de acompañarlo cuando el presidente Lobo era presidente del congreso acompáñeme que vamos a ir a hacer una gestión y era una gestión para la comunidad también entonces llegamos al congreso nos entrevistamos con él y él apoyó la gestión de Juan Ramón entonces Juan Ramón tiene muchas personas que lo conocen a nivel de las comunidades a nivel de las ciudades a nivel del país y a nivel internacional y yo creo de que este mensaje es positivo y esto es lo que nosotros queremos levantar la conciencia del pueblo para que no solamente en este caso pueden haber otros casos que se quieran la colaboración del pueblo pero como no se ponen en la mesa entonces nadie los conoce pero hay una fuerza interior en el hombre que le dice ayude ayude y esa fuerza interior es el Espíritu Santo de Dios que va a tocar las personas en esta ocasión para llevar a cabo todo esto que estamos planeando en el nombre de Jesús bueno imagínense el hecho de estar en familia que se podrá sentir de un hermano delante conociendo a su hermano y la condición en que está tenemos una llamada telefónica vamos a pasar la continuación muy buenas noches buenas noches la escuchamos no sé si tenemos problemas con el teléfono muy buenas noches adelante la escuchamos buenas noches hermanos que el señor pueda bendecirle verdad les habla el hermano Estela Mejía hermano Estela adelante la escuchamos yo quiero participar verdad hablar yo me congrego en la iglesia Bautista Peniel verdad y el hermano Juan Ramón ha sido y es un gran consuelo para cada uno de nosotros en todos los momentos difíciles buenos y difíciles ahí lo hemos tenido para un consejo que nos ha servido de bueno de gran bendición verdad y y le pedimos a la sociedad de Jutical para el pueblo en general que nos ayuden verdad para esa causa tan noble hoy somos uno mañana pueden ser otros verdad y que el señor pueda bendecirles hermano gracias muchas gracias hermana Estela gracias esto nos lleva a la reflexión algo que quiero decir hermano serbe reconocer esa esa labor tan ardua de mi pastor que aún en medio de la dificultad y de aquellos dolores que lo atormentaban él estaba predicando él estaba diciendo hermano como se siente estoy bendecido nunca él verdad nos puso en tristeza la iglesia sino que siempre estaba motivándonos y yo creo que es un momento también reconocer la labor de su esposa mi hermana Marlene no lo ha dejado solo ni un segundo la bendecimos allá en ese lugar de Estados Unidos porque ella ha dicho presente en esos momentos tan difíciles verdad de su esposo y yo sé que cualquiera de nosotros no estamos exentas y tomar esa bendición que tiene mi hermana donde está su esposo ahí está ella verdad yo sé que ustedes como familia como cuñada de ella yo sé que están agradecidos con el señor y con mi hermana Marlene y esa mujer sabia esa mujer que edifica esa mujer que da un consejo como dijo mi hermana Estela en su llamada en los momentos más difíciles estaba ese consejo estaba esa palabra de bendición para nosotros como ovejas verdad siempre vamos a estar orando nunca nos vamos a olvidar de los 25 años que nuestro pastor 25 años de ser iglesia y 3 años de misión comenzaron tenemos los videos lastimosamente no se trajeron creo que hay unos videos hay unos videos bueno más bien quisiéramos ver si le damos espacio y si tienen el canto también podemos podemos y al final vamos a las a las conclusiones ya verdad para hacer un último llamado de a la población adelante muchachos tengo fe esperando mi milagro estoy tengo fe y quiero agradarte hoy Dios del universo solo en ti esperaré y aunque pase mucho tiempo ni un segundo dudaré sabes que tengo fe si señor tengo fe esperando esperando mi milagro estoy tengo fe y quiero agradarte hoy yo siento que y tomas mi mano hoy contra viento y marea el mar yo cruzaré sabes que tengo fe tengo fe si señor esperando mi milagro estoy ay ay tengo fe quiero quiero agradarte y quiero agradarte hoy mi milagro Tengo fe solo en Ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy Un toque de Ti, Señor Tengo fe, ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Tengo fe solo en Ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Es un canto lema que la iglesia peniel en el proceso de su pastor, Juan Ramón Brevé, han tomado Y es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Hebreos habla de esa parte Y esto es de fe, es de fe que ese dinero se va a gestionar Es de fe también que el Señor sin dinero puede sanar El cuerpo de Juan Ramón Y yo hacía así, ese tipo de peticiones al Señor Y a quien vamos a recurrir Padre, si tú eres el dueño Y tus hijos recurren a ti Pues porque no tenemos a quien recurrir Y Dios tiene promesa para nosotros Pero creo que muchas veces Deberemos pasar por procesos difíciles Y esto es lo que pasa Y así funciona la fe Así funciona la vida del cristiano Y dice la palabra en Hebreos también Si el justo con dificultad se salva ¿En dónde estará? Pues el impío y el pecador Imagínense si es difícil para los hijos de Dios ¿Verdad? Salvarse ¿Cómo será para los que no tienen esperanza? ¿Verdad? Es como para reflexionar Y aquí en esta vida tendremos aflicciones ¿Verdad? Es un proceso normal que todos debemos pasar Situaciones difíciles Ahorita pues le está tocando a mi hermano Y es ahí donde Después de todo lo que ustedes han manifestado Hermanos, hermana Adela, hermano Víctor Independientemente que sea mi hermano En carne Sinceramente yo Yo considero que es una causa justa Yo considero que esta es una causa justa Creo que hay varias situaciones que se pueden percibir Como ustedes lo manifestaban El hecho de que esto se convierte en una plataforma Para que muchas causas se puedan resolver en nuestro entorno Amén Y es ahí donde está lo interesante ¿Verdad? De que cuando usted comentaba De todo lo que se hizo en la colonia del Edén Que después Yo sé que después del huracán Mitch Muchas personas tuvieron problemas con sus viviendas Y Juan Ramón gestionó Y se construyeron muchas viviendas Para personas que hoy están habitándolas Muchas comunidades hoy tienen agua Porque Juan Ramón gestionó Perforaciones de pozos Que interesante Entonces cuando vemos causas como esas Uno se queda como sorprendido Pero como puede una persona Porque pareciera que Que si alguien Yo he escuchado muchos líderes Que dicen que sin dinero No pueden hacer nada ¿Verdad? Pero entonces es ahí donde la creatividad Donde la inteligencia Donde la integridad El hecho de Ese don de servicio Donde yo no recibo las cosas Para beneficiarme Sino para trasladárselas a otros Yo me he preguntado Si tuviéramos Un buen número de líderes De esa catadura Se puede imaginar hermano Víctor Que podía suceder en la sociedad Bueno eso está sucediendo Ahora En este mismo momento ¿Verdad? Muchas personas van a hacer Llamadas ¿Verdad? Traen ese don Porque es un don de servir Y quizás no se había presentado La oportunidad de hacerlo Y se van a unir A esta causa Y a muchas causas Que van a venir Por delante Esta plataforma de lucha Que decimos nosotros Lucha espiritual ¿Verdad? Esta plataforma que están haciendo ¿Verdad? No se va a quedar Abortada ¿Verdad? Sino que va A dar su fruto Va Para largo ¿Verdad? Esto va a ser para Nuestra ciudad Una forma de enfrentar Los problemas Y cómo solucionarlos De la mano con Jesús De tal manera Que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Cosas que no vemos Ahora Que se van a realizar Pero que estamos creyendo De que van a ser posibles Hagamos un paréntesis Hermano Víctor Por favor Me disculpa Parece que tenemos Una llamada Para no hacer esperar A nuestro televidente Muy buenas noches Y buenas noches La escuchamos Adelante Habla la hermana Cristina De aquí de la Alhambra Pues estoy Viendo el mensaje El programa Pues quiero colaborar Quiero ponerme a la orden Mi negocio En variedades Para que puedan pegar Afiches Para vender tarjetas Para que me dejen la mía También Mi boleto Del cuadro También Los quiero Y Rogar a Dios Pues para él No hay nada imposible Y esos Dos millones No sé cuánto más Es Con la fe en Dios Eso Se va a lograr Se va a tener Lo más importante Es Que Dios Hasta ahorita Ha guardado A nuestro pastor Y Gracias a él Pues y confiar Él es Nuestro proveedor Nuestro Señor Jesucristo Y como dice Salmos 23 Él es Jehová es nuestro Pastor Y nada Nada Lo que es La palabra Nada Nada Le va a hacer Falta Pues yo me Tomo a la causa Yo lo bendigo En el nombre De Jesús Y me comprometo También A orar Todos los días Todos los días A ponerlo en oración Y colaborar También Pues mi negocio Está a la orden Para pegar afijas Para vender Tarjetas Que sé Que falta Van a hacer Estas tarjetas Amén Muchas gracias Bendiciones Gracias hermana Cristina La hermana Cristina Es Una mujer Guerrera También Verá Y Le conocemos Conocemos Sus hijas Y es una bendición También Para Para nuestra congregación Háblenos de las tarjetas Hermana Como ha estado La 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 afluencia La 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 exigencia De tarjetas Estamos Bien Con esta Venta O falta Todavía Para que la Población Pueda participar En este evento Bueno Que bendición Estas llamadas Y Que Punto Tan importante El que Tocó La hermana Cristina La bendecimos Ella ha estado En algunas veces Acompañándonos A la oración De las 5 En la mañana Y queremos Decirle Que Hermano Ha sido Una bendición La venta De estas tarjetas Verdad Muchas personas Que tomaron 5 Me piden 10 Las que tomaron 10 Están pidiendo 15 tarjetas Y yo sé que Nos van a hacer falta Porque tenemos fe Y como dijo Pedro A quien iremos Verdad Dependemos del Señor Somos del Señor Y este evento No es nuestro Este evento Lo está dirigiendo el Señor Verdad Y que bueno Hay puntos de venta Para Verdad Si usted No lo ha llamado Algún hermano O su amigo Tenemos puntos De venta De las tarjetas Verdad Novedades Sirenes Servitec Frente a Gypsy Y todo para niños Número 1 Y número 2 Ahí puede adquirir Su tarjeta Por un valor simbólico De 500 lempiras Que comparado A lo que va a costar Ese cambio de médula Eso es nada Verdad Y el Señor Va a proveer Y les invitamos Y no podemos Decir no A un evento Tan noble Esta causa Verdad Saber que Mi pastor Está necesitando Y estamos dependiendo Totalmente del Señor Verdad Cada uno De los participantes De que han comprado Y van a comprar Esta tarjeta Yo sé que Dios Le va a recompensar Y que importante Lo de la Que se cumple Lo de la ley De la siembra Y la cosecha Hermano Víctor Claro Todo lo que usted Conoce de Juan Ramón Y que nosotros Conocemos también Nos contaba Una anécdota Juan Ramón Así en esos días Siempre en familia Platicamos Y nos contaba No sé si usted Venía ese día Pero dice que venía Con un grupo de hermanos De unas conferencias De Por el lago de Yojo A un lugar Donde ustedes se congregan Y nos decía Que ahí por Siguatepeque Como que llovió En la noche Y hubo un derrumbe Y una gran piedra Rodó Y cayó en el centro De la pavimentada Y él nos decía Enseñanza de mi padre Decía Fueron aplicadas ahí Todos los carros Dice era una fila Pero de kilómetros Usted sabe Cómo circulan Los vehículos En esa calle Porque había una gran roca En el centro De la calle Pero nadie hacía nada Estaban esperando Que el gobierno Mandara A sus Patroles Pero a saber Cuántos días Iban a costar Y entonces Él empezó A preguntar Qué pasaba Y como pudo Dice que llegó Hasta el lugar Y empezaron A ver si andaban Lazos En el carro Y los carros Que estaban parados A preguntarle Si andaban lazos Y entre de todos Dice que empezaron A amarrar Aquella gran roca Y a ponérsela Como a varios carros A organizarse Y como en media Una hora Ya habían movido Aquella piedra Y dejaron el pase libre Entonces Dice que la gente Aplaudía Verán los que venían Deprisa Los que venían En bus Verán Y preguntaban Quién había sido Aquella persona Y no importaba En realidad Verán Quién había sido Lo importante Es que Se había hecho algo Verán Enseñanza De mi papá Verán Mi papá Nos daba unas lecciones Que íbamos por un carril Y de igual forma Verán Hasta una piedra Nos paraba Y nosotros Hasta nos enojaba Papá ¿Y para qué Vamos a hacer eso? Por favor Dice Donde andamos Nosotros Las cosas Se tienen que hacer bien Si pasábamos Dos veces Por un lugar Donde Hay veces Que los mismos Condueños Miren No son haciados Las rondas Aquella cosa sucia Miren Miren Que mi papá Nos ponía a limpiar A nosotros Rondas De vecinos Y nosotros Nos molestábamos Y nosotros nos molestábamos Miren Papá Pucha Nos pone a hacer cosas Tremendas Y el mismo Iba a la cabeza De nosotros Miren Es que Donde nosotros Caminemos Y después Nos daba la lección Verán Con amor Verán ¿Cómo es posible Yo le corté Verán Que es una Plataforma Para que se pueda Iniciar Una nueva Forma De lucha Y de resolver Muchos problemas Yo creo que Hacia eso Vamos Y me llamaba La atención Más bien Me gustaría Que usted Concluyera Lo que le dejamos Pendiente Bueno La situación Es de que En nuestro interior Tenemos ideas Que si no las Exteriorizamos Entonces nadie Se va a dar cuenta De ellas Y estos medios De comunicación Que el señor Ha puesto Al servicio De la comunidad Como es Canal 58 Está llevando Esta información A mucha gente Quizá A gente Que Ni pensaba De que este programa Se iba a desarrollar El día de hoy Ni que ideas Como esta Iban a surgir Pero A lo mejor Dice Bueno Yo siento El llamado Para poder Hacer algo Hacer algo Por mi casa En primer lugar Por mi barrio En segundo lugar Por la ciudad En tercer lugar Y por mi patria Que es la sumatoria De todos estos Estos esfuerzos En la medida En que nosotros Pongamos El grano de arena En esa medida Se va a contribuir Lo poco Hace Lo mucho Con toda esta sumatoria De pequeñas cosas Se va a construir Algo grande Y este pensamiento Debe ser El pensamiento De la sociedad No decir Hay que esperar Que venga el gobierno A resolvernos Este problema Sino que Decir nosotros Que podemos hacer Con que recursos Contamos Cuál es nuestra fuerza Cuál es nuestra iniciativa Dónde están los líderes De la comunidad Dónde están escondidos Esas personas Que no son visibles Y eso es lo que Nosotros queremos Identificar Porque hay muchas personas Especialmente la juventud La juventud La juventud tiene energía La juventud Tiene ideas nuevas Renovadoras Que quisieran Tener la oportunidad De servir El voluntariado Aquí Es muy poca La oportunidad Para el voluntariado Pero En otros países El voluntariado Es muy apreciado Voluntariado Para los hospitales Personas De la tercera edad Que tal vez Ya están jubiladas Y que quieren Servir a la comunidad No los desechemos Sino que busquemos Dónde esté el espacio Dónde está Ese nicho En el cual pueden Servir Jóvenes Niños No desechemos Que porque son niños No pueden servir De una u otra manera Los niños Pueden aportar También su grano de arena Pueden motivar A sus padres Como decíamos La iglesia Bautista Peniel Se formó Con los niños Y los niños Fueron llevando A la iglesia A sus padres Porque querían Que ellos participaran Y así se fue formando Esta congregación En la comunidad Entonces Veamos Cómo puede participar Porque en la viña Del Señor Dice la palabra De Dios Hay trabajo Para todos No se excluye A nadie Solo es de ver Dónde podemos Colaborar Dónde podemos Hacer misión Y eso Llevarlo A la realidad ¿Verdad? Y esto es lo importante De esta plataforma Que está surgiendo De colaboración Pues mire que interesante Todas las ideas Que han surgido ¿Verdad? Del debate Del día de hoy Pues veníamos Con un objetivo Pero creo que Hemos sacado Cosas muy puntuales Que bueno que este programa Lo estuvieran viendo Las personas Que aspiran a gobernar Claro que sí No solamente Para que apoyen Verá Si no que les sirva Para entender Que no solamente Con dinero Se pueden resolver Las cosas Que interesante Verá Cuando la comunidad Participa Cuando le cuesta Algo ¿Verdad? Y es ahí Donde Es vinculante Con el tema ¿Verdad? Con el motivo Del debate De hoy Que es la causa De un hombre Que está necesitando El apoyo Financiero Y que creo Que Dios Tiene un propósito Dios quiere Integrar la comunidad Así es que Todavía hay oportunidad Esta cena Conferencia Es el día 30 De noviembre Recapitulando Su costo Es 500 lempiras Por pareja Pueden ser esposos Pueden ser hijos Pueden ser padre Hijo Madre Hijo Como usted Lo considere Entonces estamos Invitándole Habrá espacio No hay ningún problema Si nosotros Trataremos De De Crear las condiciones Ahí Para que haya comodidad Para todos Lo importante es Captar Lo más Posible Fondos Para poder Ser enviados ¿Verdad? Y tener una buena Contraparte El día de hoy Pues Hicimos Alguna gestión Con amigos Y que buena La respuesta No se imaginan ¿Verdad? La respuesta Que realizamos Nos respondieron De forma positiva Y particularmente Hablamos Estado En comunicación Con Les agradezco De inmediato Para la mayoría De los Marlen Tan interesante Lo que usted me decía Hermana Adela En la mañana ¿Verdad? Que ya Ya usted no tenía Tarjeta Yo me traje Las últimas Pero todavía En algunos centros De venta Existen Así es que En variedad De sirenes En todo Para niños En los dos negocios Usted puede Creo que En los lugares Donde nosotros Laboramos En la casa De mi familia Ahora donde Está Cristina Usted puede Apersonarse También Y podemos Gestionarle Sus tarjetas Para que pueda Colaborar Y esta causa Podamos Pues Si Juan Ramón Vive Pues Será Porque Dios Le ha Placido Así Si no Vive Pues nos Quedará La satisfacción De haber Hecho Algo De no Habernos Quedado Sin hacer Nada Y eso Yo lo Agradezco A ustedes También En nombre De la familia Es un gesto Noble El que ustedes Han tomado Es una iniciativa Que agradecemos Solamente Nos quedamos Sin palabras Y lo hemos Hablado Con mis hermanos Y sinceramente Apreciamos Ese gesto El gesto De Cristina También De dibujar Ella dibuja Cuadros Y preparó Algo Para Es creatividad Es una cuestión Que Bueno Mi respeto Para Cristina Y agradezco También eso Y muchas felicidades Como familia También agradecerle A la A la sociedad De Juticalpa Nosotros Hemos sido Probados Muchas veces Como familia Y En enfermedad En secuestros En muerte De parientes Mi madre Mi padre Mi hermana Dos secuestros En familia Situaciones Como la De Juan Ramón Y como La comunidad Sinceramente Nos ha respondido Solamente Mis palabras Son de agradecimiento A la sociedad De Juticalpa De Juticalpa A sus alrededores Bueno Como decía El hermano Mi padre En la Costa Norte Cuando llegaba Mi papá Yo les aseguro Yo solo una vez Tuve esa Oportunidad Fue un privilegio Fue un privilegio Para mí Y siempre Venía gente De la Costa Norte Buscando a mi papá Y mi mamá Nos contaba Anécdotas ¿Verdad? Dice que Antes la Costa Norte Cuando ellos Mi papá Se fue de acá De Olancho Era como Ir a Estados Unidos ¿Verdad? De otros departamentos La gente Iba a la Costa A los Campos Bananeros Ese era el sueño Era ir a trabajar A los Campos Bananeros Mi papá Era Olanchano Y todos Los Olanchanos Que llegaban Era donde mi papá Esa era La casa de refugio De todos Los indocumentados Podíamos decir Que eran No eran indocumentados Porque eran hondureños Que eran personas Que no tenían trabajo Y que hacía Mi papá Y mi mamá Por mientras Se instalaban Comían Gratis En la casa Gratis Comían En la casa Entonces Cuando yo Reviso Cosas como esas Que nos contaba Mi mamá Miren Mi papá Iba a la Costa Norte Allá Habían escuelas Habían centros De salud Los campos De fútbol Era una cosa Tremenda Nos contaba Mi mamá Que en el campo Bananero Donde vivíamos Nosotros Creo que yo No había nacido Allá Ellos vivieron Treinta años No había escuela Entonces mi papá Se preguntaba Pero mi papá No sabía leer Oiga bien Miren Que cosa tan interesante No sabía leer Pero mi papá Pasaba Pero Ansioso Porque él miraba Decía Mi mamá Los muchachos Los ancianos Y que pasa Que aquí no hay escuela Pues Y empezó a meterse Con los señores De la estándar Con los accionistas Y le dijeron No pero Cómo vamos a hacer Miren Préstenme un local Y vaya pues Agarre tal local Y cómo va a ser Con la maestra Pues Y empezó a hacer Contactos Pero es que la maestra Hay que ir a traer No sé si era Olanchito A Coyole Central Y al día siguiente Ya tenía una mula Una para él Y otra mula Encillada Para ir a traer La maestra Como a los tres días Viene con la maestra Montar en una mula Entonces Ver cosas Como esas Hermanos Sinceramente Son No es común Verlas en una persona Y empezaron Con los niños Y luego Bueno y los adultos Que estamos haciendo Y luego una escuela nocturna Para que los adultos También tuvieran La oportunidad De estudiar Entonces Cuando nosotros Yo tuve esa oportunidad Luego ellos Nos trasladaron Para acá Porque él era de acá Y quedaron yendo Cuando venía La familia de mi mamá Porque mi mamá Era de allá Nosotros allá nacimos Pero Eran de La una de la mañana Y todavía Mis papás Atendiendo gente Atendiendo visitas Pero aquella cosa Como Expontánea Como dice usted Nada de Regalos Y que No sé Que iban a dar Si no tenían nada Pero era aquella Camaradería Que el agradecimiento Ellos se deleitaban En ver Platicar con mi papá Y recordar Verá Todo lo que él había hecho Para aquellas comunidades Entonces Sinceramente Ese es algo Ese es un legado Es algo que Creo que la mayoría De nosotros Algo tenemos Por ahí Yo Pues me encanta Escuchar esas cosas Estar en esa familia Para mí es un privilegio Y creo que nosotros Hemos cosechado También acá Lo que mi papá Mis hermanos Mi madre Sembraron aquí Nosotros lo hemos cosechado En aprecio En ese acompañamiento En esa solidaridad Y hoy también Estamos agradeciendo Y pidiendo una vez más Verdad El apoyo de la población Quisiera darles Un minuto a cada uno Para terminar Estamos ya concluyendo Así es que Muchas gracias Lástima Pero tenemos que terminar Bueno Todo tiene su tiempo Sí Creo que es el tiempo final De esta ocasión tan especial Agradecer a A mi hermano Selvin Por esta oportunidad Que nos ha dado Como miembro De la iglesia Bautista Peniel Al canal 58 Lo bendecimos Y que Dios Va a suplir De lo que os haga falta Y solo quiero decirle Al pueblo noble De Juticalpa Que esta es Una familia Honorable Yo los respeto A mi pastor Verdad Yo lo he admirado Y lo seguiré admirando Por ese don De servicio Que tiene Toda esta familia Verdad Los bendigo Y quiero decirle A los pastores Iglesias De Juticalpa Necesitamos Su apoyo En oración ¿Saben? La oración Es tan importante Ese es el arma Del cristiano Quiero dejarlos Con esta palabra Para ser despedidos De este lugar Tan hermoso Respondió Job Promocionar Esta causa Y agradecerle A los Televidentes Verdad Y a las iglesias Que están colaborando Porque vamos a ir A tocar puertas A las iglesias También Verdad Y Yo creo De que En este esfuerzo Si nos unimos Vamos a lograr El objetivo Que andamos buscando Poniendo Las cosas En las manos Del señor Creemos De que De todo Va a salir Bien Verdad Entonces Agradecer De antemano Verdad La colaboración Que tengan Habrá Algunos Que van No van A querer Comprar Una tarjeta Sino Que van A querer Dar Su donación Personal Será Bien Recibida Verdad Porque Sabemos De que La amistad No tiene Precio Y cuando Alguien Quiere Apoyar Pues Quiere hacerlo Significativamente Por Esa amistad Que se ha Tenido Pues También Verdad No solamente Con la tarjeta Sino que Lo que se Necesita Es La colaboración Sea De cualquier Manera Verdad Pero en Esta oportunidad Estamos con La actividad De las De las Tarjetas Pero si hay Alguien que ha sido Tocado en su Corazón Y diga Yo quiero Donar tal O cual Cosa Estaría Siendo Bien Recibida Verdad Si el señor Le pone En su Corazón Cada quien Como propuso En su Corazón Dice el señor Entonces Con ese Agradecimiento Nos retiramos Verdad Y que el señor Pueda seguir Nos bendiciendo A todos Muchas gracias Ha sido un placer Contar con Con esta Plática Me he sentido La he sentido Muy amena Muy agradable Verdad Nunca habíamos Platicado con El hermano Víctor Vivimos ahí A unas cinco Casas En la misma Colonia Pero casi siempre Solo el saludo Llega a comprarnos Leche A veces Y el saludo Y nada más Verdad Pero sinceramente Gracias hermano Creo que Usted Será uno de nuestros Invitados Próximamente Porque usted Percibo Que tiene Mucho Tenemos afinidad En esa causa De servir Verdad De crear ideas Este año Vamos a un año Político Y creo que las personas Que han Ya saliéndonos del tema Verdad Porque también Me apasiona Es que esta cuestión De servir Verdad De que la cosa Cambie En nuestra comunidad Es algo Que creo que muchas personas Lo tenemos a flor de piel Vamos a un año Político Y Creo que el pueblo Debe presionar Más a los aspirantes Ya el aspirante Ya no debe estar Así muy Sosegado Muy relajado Como que todo Lo está haciendo bien Pensando que Medio arreglando La situación Verdad Con los fondos Del estado Ya está Creando la Plataforma Para seguir Siendo electo No No es posible Verdad Así es que Felicidades a los que salieron Electo Verdad Pero Habrá presión De parte de la población Y nosotros seremos Como esas cuñas Que estaremos ahí Verdad No molestando Sino desarrollando Dando ideas Verdad Ejerciendo algún tipo De presión Y ojalá que la población Vaya desarrollando Esa actitud También De que las personas Que están En los puestos Públicos Son servidores Servidores Del estado Han sido electos Para servir No para Servirse Así es que Inicia una nueva Etapa Verdad Y todo Como usted decía Si es a favor De la nación Si es a favor De nuestra sociedad Creo que Todos viviremos Bien Nos corresponde A todos Cuidar el entorno Este país Que Dios nos ha dado Lo hemos manifestado Este país No es de los políticos Este país Es de todos nosotros Y todos somos responsables De cuidarlo Así es que Lo más seguro Es que estaremos Dialogando Para ver Que temática Desarrollamos Con el ánimo De hacer un aporte Positivo A la comunidad Yo creo que A Dios le agradan Esas cosas Y les agradezco Hermana Adela Usted es una mujer Valiosa Mi respeto Goza de mucho Respeto Y de aprecio En nuestra familia Lo hemos Lo hemos hablado Muchas veces Verdad Y Solo gracias Gracias por todo Eso que están haciendo Sé que como iglesia Toda la iglesia Se está consolidando A favor de esta causa Y eso es Es gratificante Verdad Para nosotros Así es que Que Dios bendiga Pues A la sociedad De Juticalpa A los alrededores Y Y próximamente Estaremos desarrollando Alguna temática Verdad Así es que Nuestros patrocinadores Muchas gracias En esta noche Y Que Dios pueda bendecir Nuestra sociedad Busque de Cristo Es la única opción Cuando vemos Este mundo Verdad Como se deteriora Cada día más Sinceramente Nos damos cuenta Que como dice San Juan 15 7 Si no me equivoco Porque separados De Dios Nada podemos hacer Verdad Debemos de estar Conectados a la vida Y nosotros Como pampa Nos verá Recibiendo la bendición De la vida Verá Nosotros somos Los pampa Nos dice la palabra Y Él es la vida Él nos da Él nos da La sabía La sangre La respiración Separados del Señor Nada podemos hacer Busque de Cristo Como la única opción Para su vida Que Dios pueda bendecirles Y será hasta un próximo Tema y debate Hasta un próximo